Desde nuestros estudios centrales en Columbus, NotiAzteca 48, tus noticias, tu canal, comienza ahora. Señoras y señores, tengan ustedes y sean bienvenidos, tengan buen día, que les hable Alexander Rivas, para NotiAzteca 48, ¿cómo estás Cecilia? Muy bien, gracias Alexander. Gracias. A partir de este momento empezamos con las noticias más importantes que acontecen en la capital de Ohio. Empezamos. Esta noticia es importantísima, se la damos inmediatamente, no vaya a hacer que después que terminemos el noticiero, usted haya sido víctima de estos atracadores. Escuche bien, usted debe tener cuidado si tocan su puerta y le dicen que necesitan chequear las tuberías de agua de su casa porque podría ser que se trate de una trampa. En esta semana, dos moradores del norte de la ciudad fueron víctimas de robos al dejar pasar a sus casas a sujetos que se hicieron pasar como trabajadores de construcción. Estos individuos mintieron a las personas diciendo que accidentalmente rompieron una de las tuberías de la calle y que por lo tanto necesitaban chequear si el sistema de agua de sus casas estaba funcionando bien. Una vez que estos malhechores lograron ingresar a las casas, robaron todo lo que perdieron. Aún la policía no ha dado con el paradero de estos individuos, así que si usted tiene alguna información referente a esto, por favor, comuníquese al departamento de policía. Los arrestos debidos aún no han sido hechos, pero si usted tiene alguna información, una vez más, se le repite, comuníquese con la policía. Y una familia fue llevada de emergencia al hospital de Ohio State después que los bomberos detectaran niveles peligrosos de monóxido de carbón en su domicilio, ubicado en la calle 496 Whitson Drive. Cuatro personas fueron hospitalizadas a primeras horas de la mañana del viernes, entre ellas una mujer embarazada. Aproximadamente a las dos de la mañana, la familia hizo una llamada al 911 debido a que notaron un fuerte olor a gas y empezaron a sentirse mal. Los bomberos al arribar al lugar encontraron altos niveles de este mortal gas. Se registró la cantidad de 400 partes por millón. Posteriormente, la casa fue ventilada y los niveles se redujeron a 5 partes por millón. La buena noticia es que toda la familia se encuentra en condiciones estables, sanos y salvos. El día jueves de la semana pasada, dos personas perdieron la vida por causa de un chofer que se encontraba ebrio. Los investigadores dicen que el accidente ocurrió cuando Zachary Thompson, que huía de otro accidente, se desvió a la línea del centro, impactando al carro que venía en el otro carril. En el impacto, el chofer del otro carro y el pasajero acompañante de Thompson perdieron la vida. El accidente ocurrió en la La Salle Road y Savile Crossing, al norte de la ciudad. Thompson, de 28 años de edad, ahora enfrenta cargos de homicidio vehicular. Y finalmente se esclarece la causa de la muerte de Holly Metzer, quien había sido reportada como perdida y luego encontrada sin vida en las aguas del río Mohicano. El coronel del condado de Holmes indicó que la causa preliminar de su muerte fue por ahogo. Todavía se esperan las pruebas toxicológicas que se le realizarán al cuerpo de Metzer. Además, se indicó que el cadáver no presentaba ninguna señal de golpes o traumas, como informamos en una de nuestras ediciones anteriores. Metzer había sido vista por última vez en un estacionamiento de la cadena de tiendas Walmart en diciembre del año pasado. Las autoridades informaron que un hombre intentó cruzar su camioneta Pickup por aguas crecidas en el suroeste de Ohio. Este fue arrastrado por la corriente, perdiendo la vida como consecuencia. La muerte de David Cutrill es al menos la tercera en Ohio desde que las fuertes lluvias empezaron. Oficiales comentaron que el vehículo que se transportaba a Cutrill fue barrido cerca de Benton el viernes por la tarde. Y esto fue, una vez más, reiteramos, al tratar de cruzar aguas profundas y corrientes peligrosas. Así que a todos ustedes se les recuerda manejar con mucho cuidado y, por supuesto, siempre estar atentos al estado del tiempo. El jueves pasado una madre en Powell, Ohio, rescató a su hijo de dos años de morir ahogado en una laguna. Los bomberos informaron que el cuerpo del bebé se encontraba flotando cuando su madre lo rescató. El bebé recibió primeros auxilios de parte de su madre e inmediatamente fue trasladado al Hospital de Niños Nationwide. Actualmente, el bebé se recupera satisfactoriamente. El edificio de la Corte del Condado de Athens fue evacuado el día jueves después de recibir dos llamadas de bomba a través del número de emergencia 911. La primera llamada fue hecha a las 10 y 19 de la mañana y la segunda a 15 minutos más tarde. Las llamadas alertaban sobre un número de artefactos explosivos, los cuales serían detonados alrededor de las 12 del mediodía, informó el comisionado Lenny Aliason. Una vez desalojado el edificio estatal, negocios vecinos también cerraron debido al pánico en la zona, así como también calles circunvecinas cerraron su tránsito. Las instalaciones fueron reabiertas después de las 3 y media de la tarde, una vez que el escuadrón antibombas dio la orden de habitabilidad al no encontrarse ningún objeto sospechoso. Un doctor de clive le ha nacido sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de tráfico de drogas. Herbert Medoff fue acusado de proveer drogas medicadas a pacientes mujeres. El pago que exigía el doctor eran favores sexuales como intercambio por las drogas. En febrero, el doctor de 74 años de edad consiguió sale retirar un cargo que lo etiquetaba como depredador sexual, aunque fue encontrado culpable por tráfico de drogas. Medoff, de hallarse culpable de otros cargos que se le imputan, podría encarar hasta 180 años en prisión, además de perder su licencia para practicar la medicina. Varios heridos se reportaron en un accidente en la zona noroeste de Ohio. Un omnibus colisionó con otro vehículo la mañana del jueves en la ciudad de Tiffin, a 40 millas del sudeste de Toledo, hiriendo a varios de sus ocupantes, con los reportados, de acuerdo a los reportados, hasta el momento por la agencia propietaria del omnibus. Aún no se conoce la gravedad de los heridos, afirmó la directora del área de transporte del condado de Seneca, Linda Wood. El conductor del omnibus que manejaba con 12 pasajeros a bordo se cuenta entre los heridos. Algunos de ellos fueron transportados en helicóptero al centro asistencial. Y de acuerdo al Departamento de Transporte de Ohio, alrededor de 2.5 millones de dólares han sido gastados este año en reparaciones de carreteras a lo largo del estado de Ohio. La línea 311 ha recibido más de mil llamadas telefónicas de conductores afectados por baches que se encuentran a lo largo de las carreteras. Los costos en reparaciones de suspensiones y las llantas son de alrededor de 350 a 750 dólares. Así que es que estas llamadas tienen una buena causa. La ciudad se defiende diciendo que debido a las adversidades del clima se tuvieron que suspender temporalmente estas reparaciones, pero que ya están reanudadas. Desde enero hasta el mes actual, la ciudad ha cubierto alrededor de 24 mil baches a lo largo de las carreteras. Así que a tener cuidado con todos los huecos y todos los baches que están por ahí en la carretera, ¿no? Cuestan. Es más, cada vez que yo caigo o que cualquiera de ustedes cae en un hueco de esos, imagino que dicen ahí se me fueron 15 dólares, ahí se me quedaron 30 dólares ahí atrás. Tener cuidado que están por todos sitios. Están por todos lados los baches y los huecos. Señoras y señores, el presidente Bush visita próximamente y también, se visita Ohio, perdón, y también la Semana Mayor, la Semana Santa, fue celebrada por todos los hispanos, esto al volver. Y Betty nos informa sobre el estado del tiempo para esta semana. También les recuerdo que si su bolsillo o su presupuesto está apretado el día de hoy, lo que usted come puede ser la causa, no se vaya, ya regresamos.